andrina brava remete en contra de grey castro veamos en crecer y que a pesar de cualquier cosa cuando te ven pasar le brillan los ojos no te tiene envidia de eso se trata de rodearse de ese tipo de personas y tú crees que crees castro si te tiene envidia no es mi amiga entonces no puedo yo y lo que dice entonces ella de ti que eres pobre pues tú sabes mariela que la gente a veces habla de ti y no te conoce que esa es la gente que más habla y la que cree que tiene postestad y que son moralmente superiores yo siempre digo las personas que que se creen perfectos que dios los bendiga y que ellos hacen la primera piedra claro claro pero fuerte la comadre con muy fuerte muy fuerte no somos amigas la pregunta viene a colación porque le preguntaron por una persona que no me llega ahora a la mente que era que cómo era su amistad o cómo era su relación y andrina bravo dijo que cada vez que esa persona le veía le brillaban los ojos muy positiva y que una relación bastante afable y ahí mismo mariela aprovechó y le preguntó por grey castro y como que mi comadre puso una cara y unos gestos que yo es fuerte todo pero siento yo que ambas están muy divorciadas en las cosas que hacen por lo cual yo no veo un nacimiento de envidia aunque siento que andrina bravo ha sido mucho más exitosa que grey castro pero vuelvo repito son cosas hacen ambas cosas totalmente distintas una en la música y una en la comunicación pero sí siento que hay como un resentimiento por lo menos un resencillo entre ellas dos que ojalá algún día resuelvan verdad no es bueno tener enemistades pero esto no se queda aquí y grey castro le responde andrina bravo veamos quiero que quede claro ante todo el público que yo no tengo nada en contra de andrina bravo créanme que a mí me paguen por hablar de alguien no quiere decir que yo odio a esa persona no siempre puedo ser de pronto a sentarme y decir sí echarle flores yo tengo que hacer las cosas como son siempre me ha caracterizado justamente como decir las cosas de frente no ser hipócrita entonces la gente simplemente que lo entienda yo no puedo ir por la vida diciendo ay sí pero que linda que así que el otro si tengo que decir las verdades simplemente lo voy a decir justamente por decir esas verdades que los comentarios de ahí de igual manera dicen es un poco de envidia o se quiere agarrar agarra de ella que le puede envidiar a andreina que le puede envidiar a andreina gracias a dios tengo la vida que quiero tengo a los seres queridos que siempre he pedido tengo todo entonces yo no necesito estar envidiándole o estar pensando en cosas negativas de otra persona no no para ella quizás en algún momento se contactó contigo para hablar con respecto a todo este revolúo en absoluto se siguen en redes sociales se tienen en agregas en whatsapp no si me seguía pero luego me dejó de seguir y la verdad no me importa o sea porque en realidad yo vuelvo a repetir no somos amigas nunca fuimos amigas pero sí conocidas de hecho tuvimos ciertos encontrones en el programa a veces quizás por decirle que su risa parecía hipócrita que su forma de ser no me agradaba por esas cositas como siento que nunca compaginamos pero de ahí más allá de que yo tenga algo en contra de ella o que la odie en realidad no gustaría hablar con ella hacer las bases o mejor dicho hablar con respecto a todo lo que ha pasado entre ustedes mira creo que no hay razón para hablar la verdad no le aceptaría un cafecito o algo de comer a andreina bravo creo que no hay tema de conversación no hay algo como quizás que yo puedo decir oh sí podemos conversar y sentarnos a hablar y reírnos no pero nada fíjese usted que todo sucede en el mismo espacio de mariela viteri wow la madre de las entrevistas la madre del ecuador verdaderamente que es la mera mera de las de la comunicación alto referente quien quisiese ser o bueno quien pudiese lograr ser igual o semecante a mariela verdaderamente que pocos o nadie pero a lo personal ambas dieron respuesta totalmente es un jay circo un poquito dentro de lo de la cavidad de lo que ya comprenden y entienden bastante bien o sea ninguna se voltó respeto nadie mandó a chingar a su madre que eso se me hace bastante respetable y bastante admirable porque en casos ajenos o propios mejor dicho yo hubiese mandado a geniar a la andreina como que yo te tengo envidia como así como más respeto más respeto pero honestamente grey castro nunca han tenido una buena relación desde que estuvieron en combate siempre como que había una fricción entre ellas dos y las declaraciones de grey castro se me hicieron bastante correcta no hubo una falta de respeto simplemente un aclaramiento de todos los sucesos y vuelvo y lo repito cada una está haciendo cosas totalmente diferentes andreina en la música y grey en la comunicación y siento que dentro de lo que hacen cada una han tenido éxito aunque propiamente si ponemos en balanza de juicio sin evaluar las cosas que hacen andreina ha tenido mucho más éxito y ha tenido mayor proyección pero vuelvo repito cada una está haciendo cosas distintas por lo cual se me veo se me ve mejor mejor dicho se ve mejor dicho se ve injusto que se evalúe quién ha tenido más éxito quién podría envidiar porque al final del día tú tampoco no vive adentro de qué caso para saber si verdaderamente la envidia pero yo estoy totalmente de acuerdo en las declaraciones de grey castro a veces hay días buenos hay días malos donde tú tienes que echar flores y otros que tienes que tirar piedras entonces todo se dispone según como venga el asunto no es que uno odia la figura ni mucho menos que uno tenga desprecios a la figura sino que como venga el asunto uno va a hablar porque como te voy a felicitar una cochinada jamás entonces creo yo que las declaraciones de grey fueron totalmente oportunas y